Hola jugones, por fin se ha nerfeado el saque abierto, eh, que solo han pasado casi 3 meses desde que se pidió, que bien, eh, aunque claro, por otra parte, los primeros enfrentamientos en el modo carrera siguen estando rotos, igual solo tenemos que esperar unos 6 meses más, aunque claro, puede que entonces nos cierren los servidores y ya pues no podamos ni jugar online ni el modo carrera donde es obligatorio estar conectado a internet, de locos. Pero bueno, lo está haciendo increíble esta compañía, en fin, os voy a hacer un resumen del nuevo parche y que es todo lo que trae en esos 500 megas en la versión de PC, pero antes anunciaros mi propio torneo de Top Spin 2K25, anteriormente fue la gira de tierra que salió bastante bien, así que ahora toca la gira de hierba, cuya fecha es el 27 y 28 de julio. La inscripción al torneo es totalmente gratis y contará con 3 cuadros de lo más interesante. De momento la inscripción está solo abierta para los miembros del canal, dentro de poco para los del canal de Discord y bueno, pues para el día 23 de julio para todos los suscriptores de este canal de YouTube. Pero ¿por qué es tan importante hacer la inscripción lo antes posible? Pues principalmente porque no habrá tenistas que se repitan, o sea, durante el torneo solo habrá un Federer, un Alcaraz, una Esbiontech, un Sinner, una Sharapova. Por lo que antes te inscribas al torneo, antes podrás elegir a tu tenista sin que te lo quiten. Además, el torneo está limitado a 128 participantes, así que date prisa, suscríbete y estate atento al Discord, el cual pues es obligatorio estar, ya que ahí es donde pongo los cuadros y que además ya he puesto todos los detalles y reglas de dicho torneo. En fin, vámonos al tema del vídeo, que es ese parche donde han arreglado el saque y es que ahora el servicio pues juega un papel más importante en el resultado de potencia y precisión de cada saque. Ahora es más arriesgado realizar saques abiertos, ya sabéis, cerca de la línea lateral, pues la dispersión es mayor cuando se apunta abierto que cuando se apunta pues hacia la T, ¿no? Hacia el centro. Aparte de esto, también es más probable que la pelota se quede en la red si, bueno, apuntas abierto, pero también cortito, o sea, abierto y muy pegado a la red. Este cambio pues representa mejor ese riesgo de hacer ese tipo de servicio tan complejo. Por supuesto, esta parte del nerfeo solo afecta a los saques planos, cortados y avanzados, entendiéndose que en el liftado pues está perfecto, porque ya sabéis que el liftado es para hacer un saque muy alto para que la pelota pues pase fácilmente la red. Y claro, con ese saque pues puedes conseguir apuntar más abierto y pegado a la red. Aparte de esto, se ha dificultado la sincronización perfecta, ya que ahora en los saques la sincronización, la ventana esa, el margen de sincronización es un poco más corta. Y esto se nota sobre todo si no tienes el HUD puesto, o sea, si no tienes la barrita esa de ayuda. Ahí sí que se nota bastante, ya que si tienes puesta la ayuda, pues bueno, te cuesta un poquito más timearlo, pero poco más porque directamente lo estás viendo, ¿no? En cambio, el sentirlo sin la barrita pues hace que sea bastante más complicadete. Continuando con el equilibrio del saque, pues se ha limitado ligeramente la distancia desde el centro de la pista a la que puede moverse el servidor antes de efectuar el saque. Por cierto, se ha desactivado las animaciones de swing para el restador. En cuanto al modo carrera, pues también se han hecho algunos ajustes, como por ejemplo aumentando los límites de tiempo y de tiros fallidos para los eventos de entrenamiento diana de saque, selector de tiros. Para que así los jugadores con un atributo de saque bajo medio puedan completar el evento con más facilidad, ¿no? También se ha actualizado el aviso de la energía. Ahora es más descriptivo antes de iniciar un evento. Y bueno, en la versión de PC de Steam ha habido optimizaciones específicas donde no han dado detalles y algunas generales, un par, como mejoras adicionales en la estabilidad del juego. Y por último se ha solucionado problemas con la contratación de entrenadores. Así que bueno, esto es toda la actualización que ha traído. Me alegro por fin de ese nerfeito del saque abierto. Creo que está bastante bien. Y la verdad es que me he echado una partida con un jugador totalmente cero, nivel cero, que me ha tocado uno de nivel 10, así por la cara. Y bueno, pues he echado esa partida, ese partido, y he notado, madre mía, que es muy difícil porque ya sabéis que yo no uso el HUD del saque. Me gusta intentar conocer un poquito más el tempo de saque de cada tenista y amoldarme a él. Y la verdad es que se nota mucho que es más difícil. Así que nada, espero que os haya gustado. Recuerda suscribirte, pasarte por Discord, que ya están todas las reglas del torneo. Un saludo y hasta más vera. Adiós. Un saludo y hasta más vera. Un saludo y hasta más vera. Un saludo y hasta más vera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!